La señora alcaldesa encargada Noralba García, gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer la instalación de la mesa directiva a cargo del Honorable Concejal Fernando Calle. David, como Presidente, la Honorable Concejal Nancy Silva, como Primera Vicepresidenta, al Honorable Concejal Fernando Villaparaz, como Segundo Vicepresidente, el Concejal Fernando Calle tiene una gran responsabilidad de seguir trabajando por la comunidad jamondeña, tiene la responsabilidad de que este Consejo Municipal vuelva al sendero de la unidad, como lo habíamos iniciado, o como lo dice la Honorable Concejal Sandra, el grupo de los ocho y de los siete, que eso se rompa. Tiene una responsabilidad, tiene un gran equipo de trabajo, como lo de Nancy Silva, intentando Villapar, que son dos personas muy conciliadoras. Estas, algunas de las palabras pronunciadas por el saliente presidente del Consejo Municipal de Jamundí, John Edward Trujillo, durante el acto de instalación de la nueva mesa directiva, la cual regirá los destinos de la corporación en el presente calendario. Una excelente presencia de público acompañó la sobreactividad. El experimentado hombre de las letras y la política, Fernando Calleca David, asume el importante cargo de presidente, en momentos en los cuales la Administración Municipal se debate en una profunda crisis, motivada por la suspensión del actual alcalde, Manuel Santos Carrillo. En el canal YouTube EFSC Región, el concejal Calleca David. Reconocer públicamente a la mesa directiva que se retira. Decirle al honorable concejal John Edward Trujillo, a Sandra Calambás, y al concejal Jairo Núñez, que lo hicieron de una manera espectacular. Que no va a ser fácil superar el trabajo que ustedes hicieron, porque nos pusieron un punto altísimo. Cuenten con nosotros. Hay una mesa directiva que empieza comprometida a trabajar con ustedes. Comprometida a seguirles ayudando. Hay una cuota femenina en la mesa directiva, una que se retira y una que queda. El reemplazo de la mujer, porque no ha de faltar en estas corporaciones públicas siempre ese toque femenino que permite la conciliación, el cariño, la comprensión entre nosotros y con la comunidad. Por eso me alegra mucho el honorable concejal Nancy Silva, al amigo Fernando Láfara, un concejal ya juzgado en las líneas políticas, un concejal que ya tuvo la oportunidad de ser también concejal en otro periodo y que estoy seguro nos va a servir mucho por su experiencia y su capacidad para que juntos, este equipo de concejales, podamos hacer una mesa directiva tranquila, como lo desea la honorable alcaldesa encargada, una mesa de concertación y de conciliación. Una mesa que permita que la gente entienda afuera, que así hayan discusiones políticas, diferencias políticas como es normal en cualquier escenario de la política del mundo, es una mesa que lo único que tiene como bit comuns y como único propósito es servirle a la comunidad de Jaludí. Por eso, honorables concejales, una vez más, mil, mil, mil gracias por esta oportunidad, mil, mil, mil gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí dirigiendo esta honorable corporación y a ustedes, comunidad de Jaludí, amigos míos, familia y funcionarios, mil, mil, mil gracias por estar aquí, por acompañarnos, por darnos hoy la oportunidad también de seguirles sirviendo. Que Dios los bendiga. En la mesa directiva se mantiene la posición de primera vicepresidenta. En esta oportunidad a la concejala Nancy Silva Muñoz, quien reemplaza a la vehemente Sandra Liliana Calambás Yule. Quiero decirles a todos los presentes que les deseo un caluroso y muy fraternal año. Muchas gracias a todos. Voy a trabajar desde acá en representación de la mujer campondeña. Siempre estaba preocupada si en la mesa directiva iba a haber una representación. Dios me ha elegido a mí, le doy gracias. Créame que voy a trabajar con mucho amor por ustedes. Gracias a todos y a todos mis compañeros. Aprendido muchísimo de todos y cada uno de ellos. Honorable consejala Bonilla, gracias por su experiencia. La honorable consejala Paola, que ha sido de gran apoyo. Y tenemos causas muy en común y seguimos trabajando por ella. Y a todos los demás, que Dios los bendiga, muchas gracias. Y gracias a la comunidad por recibirme estar acá. Cerrando el trío de la mesa directiva, está otro experimentado hombre del mundo de la política y de servicio, Fernando Biafara Lucumí, en un reto importante para su vida como concejal del municipio de Jamundí. Decirles que como concejal del municipio he estado presto a todo lo que el alcance anterior del doctor Manuel Santos Carillo trajo por los acuerdos que presentó ante el consejo. Aquí se le colaboró, perdón, se le dio a aprobación a nuestros acuerdos. Estamos prestos al alcance que venga independientemente y quise a seguir que atrapa la mano con el señor alcance, con la comunidad jamundeña. A mis compañeros honorables, felicitarlos, porque el año 2017 hicieron un gran gran trabajo. En verdad, el consejo ha recuperado mucho de lo que se había perdido, porque se hablaba demasiado en la calle. Yo creo que estos honorables concejales han llegado nuevamente a colocar el consejo en este punto. Para que el acto de instalación de la mesa directiva tenga el respaldo normativo, el nuevo presidente, Fernando Calle, tomó el juramento para posesión del cargo de secretaria general de la corporación a Franci Eliana Díaz Ocampo, quien por segundo año consecutivo acompaña al Consejo Municipal de Jamundí. Bueno, doctora Eliana, Franci Eliana Díaz Ocampo, usted fue elegida por la corporación del Consejo Municipal. ¿Para desempeñar el cargo de secretaria general del Consejo para el año 2017? ¿Jura usted, ante Dios, ante la patria, ante el reglamento interno del Consejo Municipal, ante la comunidad de Jamundí, ante los honorables concejales, cumplir fielmente con las disposiciones de ley que atañen a su cargo? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la constitución los premios, sino que Dios sienta o demanden. Queda usted legalmente prometida y posesionada como secretaria del Consejo Municipal de Jamundí para la vigencia del 2017. Acompañando este importante acto, la alcaldesa encargada, Noralba García Moreno, con un estilo sobrio, enfatizando la actual coyuntura por la que atraviesa el municipio. Me toca a mí, de manera transitoria, acompañarlos como alcaldesa encargada del municipio de Jamundí y acompañarlos hoy en este día tan importante para todos ustedes como concejales y para los amigos que están aquí presentes, pero también en este momento como alcaldesa encargada del municipio a trabajar los temas que son de interés colectivo para Jamundí. A conciliar las diferencias que se puedan tener con las diferentes bancadas, pero sobre todo a lograr acuerdos, acuerdos de beneficio del municipio. Jamundí es uno de los municipios que está ubicado atentamente en un corredor muy importante en la alcaldesa de Jamundí. Jamundí, a pesar de la percepción que se tiene en algún momento de inseguridad, les quiero compartir que Jamundí refleja unos indicadores a nivel de delitos en paz, ustedes han logrado mantener unos indicadores bajos a nivel de oficinas, unos indicadores bajos a nivel de uso, una conciliación entre lo que es las decisiones administrativas y las decisiones policiales y militares. Jamundí cuenta con el privilegio de tener policía militar en la zona urbana. Hemos estado acompañándonos, hemos estado articulando y coordinando muy bien unas decisiones administrativas que a veces son como odiosas para algunos, pero que han sido necesarias para poder ir de la mano con las diferentes intervenciones que se han hecho aquí en seguridad ciudadana y en seguridad mía. Así pues, en los análisis históricos del Consejo Municipal de Jamundí se escribe una nueva página, con la confianza puesta en 15 honorables representantes de la comunidad, quienes tienen el deber de acompañar y propender, porque el municipio camina por una senda de progreso, de credibilidad, en donde los debates sean francos, ojalá dejando a un lado intereses personales y clientelistas, que a la postre dejen mal parada a la corporación. ¡Gracias!